Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Óyeme, y este sábado, en la noche vamos a estar en las fiestas patronales de Humacao, pero en el día vamos a estar, míralo ahí, las fiestas de pueblo de MMM en Tarima. Este sábado 13 de noviembre en el centro de convenciones de Aguada, en Tarima, Giselle Latuna Segreles, y el show de Puerto Rico gana con muchos premios. Este sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Puerto Rico gana, cierra a la 1 de la tarde. Vamos a estar en el centro de convenciones de Aguada con la gran familia de MMM, fiestas de pueblo de MMM. Los veo allá, Aguada y toda esa área por allá. Puerto Rico gana, va a estar este sábado a la 1 de la tarde. Y, chicos. Chicas, me toca decirles quién pasa la próxima ronda. Lo hicieron muy bien, pero hay alguien que votó, que votaron más en TelemundoPR.com. El ganador lo es. Eres tú. ¡William Rivera! ¡William Rivera! ¡Va por los 100 mil dólares! ¡Míralo ahí! ¡Eso! ¡Un 59%! ¡William! ¡Felicidades! Te importante en mi vivir. El grant es la primera. Y aunque te haya llegado a mi vida. Siempre te amaré. Te veré... Llame ahora mismo. 641-2178. El Tiro Ganador. Gracias a nuestra buena gente de La Casa de los Famosos. Viene 641-2178. ¡Llame, llame, llama! 4 1 21 78 que hoy tengo tengo ayudante tengo a santa poder tirar el canasto por usted y tengo ahí y voy aquí las noches muchas buenas noches que me habla grisel quien usted quiere que tire la bola por usted tengo ahí tengo a santa tengo a todo el mundo aquí a quien tú quieres mi amor a finito finito vale de 100 dólares de 200 dólares de 300 de 400 de 300 mire señores viene por ahí me robaste el corazón tiene que quedarse ahí re robaste el corazón finito 300 dólares para mi amiga dígale sus últimas palabras finito mi amiga para que la finito voy a ti voy a ti finito a la una finito a las dos 300 dólares y no pudo ser los dejamos con me robaste el corazón buenas noches gracias puerto rico muchas gracias buenas noches